WALTRY BEWALTRY Como es una costumbre, la afición tejana se entregó al TRI, ahora en su primera visita al BBVA con Paz Stadium, hasta donde por miles se retrataron con sus camisetas color verde. Ruidosos y alegres hasta el cansancio, los fans respondieron a las expectativas alentados por el buen paso del equipo y en espera de una goleada ante Guyana. De poco importó lo elevado del precio de las entradas, pues para ellos no hay mejor cosa que ver al TRI donde se paren, aunque pareció que el lleno estaría más que difícil. Con imágenes de César Vicuña, reportó para Record TV, Salvador Rodríguez, enviado especial.